En el Quisqueya Juan Marichal recibiendo a los toros, el batazo fuerte pero a las manos del jardinero izquierdo que se la lleva sin probar los toros, le hizo swing y no encontró nada, Brujan se va ponchado para el segundo, Casey Harmon, lanzamiento es dominado con elevado altísimo que la busca el primera base, también es Soto López, finalmente Ese es bueno para dos, la tiene Rosa, segunda uno López, a primera es malo el tiro, la bola fue a buscarla rápido el final, el batazo da un salto, se la llevó el disparo a segunda y llegó el tiro a tiempo, doble matanza, le dio una línea suave y hizo la jugada 56 partidos, 12 como abrigo Afuera llega la cuarta mala y Gregory va rumbo a primera por boleto, es el primer, se fue Gregory, el lanzamiento se lo cantaron, va el disparo y llegó fácil Hay un tiro a segunda, es malo y va a llegar hasta la tercera Gregory Iba a ver jugada si la atrapa Christian Adams pero entró tarde y eso hace que la bola se escape y por eso llegó hasta la tercera Ya rápidamente hay una fallando aquí con el rolling en la inicial El primer bateador de esta entrada Allen Hanson Ya tiene 34 picheos Fuerte el batazo por tercera la tiene Duna Largo a primera y los retira por la 53 Cuenta Brujan por el short En el bão incómodo la tiene Rosa Rápido a primera y los retira por la 63 Los tres de humanos seguros Yamaico Navarro, Gary Sánchez y Peter O'Brien sorprendió aquí Yamaico con este toque Patazo de Fly es dominado Peter O'Brien viene hacia adelante Gregory ya está debajo de ella y la captura para el primer outgrip Le hizo swing y no encontró nada, engañado con el slider Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada Florimón se va ponchado para el tercer out del inning Adentro llegó la cuarta mala, buen turno para Joseph Rosa, negoció el boleto Duna saca línea profunda por el jardín izquierdo La bola choca de aire en la pared, en zona buena Va por tercera Rosa y va a llegar fácil Doble contundente para Joe Duna Hit Bank Reserva, Bank Reserva Esto es Golden Fuerte el batazo en zona buena y ahora salió a zona foul Los leones van a tomar la delantera Llano Torrosa viene volando desde la segunda También Duna Siguió para la tercera Gregory Polanco y llegó Terrible Lanzamiento rodado que la tiene el lanzador Espino Detiene al corredor de tercera Y es dominado Espinal por la vía 13 Hay dos Paulino Hanson es dominado con batazo fácil al prado izquierdo Un par de pasos hacia atrás de César Puello Le hizo swing y no encontró nada Sosa esponchado para el segundo out Lo ponchó y lo pin Infil hit Un toque por tercera de sorpresa Rodado que la tiene Duna Largo a primera y lo retira por la 53 Sullivan está sacando batazo corto al prado derecho La bola picó de hit Se detiene en primera Sullivan Hit, bang, recepción, strike Se fue el corredor Va el disparo del receptor es alto Y se la robó Otto López Tu espino Lanzamiento está sacando una línea profunda Por el jardín izquierdo La bola choca en la pared Anota Otto López Va rumbo a segunda Y llegó fácil Transmisión Por tercera se la llevó en zona foul Joe Dunant Que estaba pegadito a la Strike Cantado y esponchado Peter O'Brien Lo ponchó A Paulino Vamos a ver que sucede con el próximo bateador Bueno es dominado Un rodado lento No le llegó Pero entró espinal y Y se hace el out 58 partidos Por el short La tiene Rosa Tiene que apurar El disparo fuerte a primera Y lo retira 2, 79 Le hizo swing Y no encontró nada Rubén Sosa Se va por la vía del ponche Abierto completamente 4 bolas de manera consecutiva Y Sullivan va rumbo a primera Por boleto Batazo a la derecha El segundo a ese Buena jugada de Bruján Le pasó el segundo a uno A primera A seis Muy pegado Ese picheo Y es la cuarta mala Boleto para Otto López Y los leones Y los leones tienen segunda Y primera Con solamente un picheo Desviado el picheo Y van a avanzar Los corredores A tercera Franchico Abierto y bajo El picheo Es la cuarta mala Rumbo a primera Y bases llenas Abanica el rompiente Es ponchado Joe Dunant Por tercera La ataca Joe Dunant Rápido a primera Y 5-3 La jugada De frente Al intermedista Otto López Por la vía 43 La recta Por el centro Vio pasar Y es ponchado El rodado De frente Al primera Base La tiene Espinal El mismo Va a pisar Para el out Número 26 Ruedo Transferencia Strike Encantado Y es ponchado Rubén Sosa Y es ponchado Y es ponchado